Cordial saludo, bienvenido, bienvenidas, estimado y estimadas de su canal Rakali. En esta oportunidad les traigo un video con el tema de cómo crear imágenes profesionales para codificación en video, video visual o algo a tipo videos utilizando partículas, así como este video que les voy a mostrar. Bien, videos así como este tipo, utilizando herramientas de forma, herramientas libre, ok, y pues dándole crédito a los desarrolladores profesionales. Bien, entonces para eso vamos a utilizar, este es el canal, nuestro canal de música y sonido, que lo pueden ustedes chequear y pues se pueden suscribir desde ya, ok. Ok, entonces, este, esto ya está en nuestro canal, que lo pueden visualizar y vamos a utilizar, en este caso voy a retornar. Voy a retornar y voy a, vamos a entrar, eh, triple doble, eh, music, para esta, para esto vamos a utilizar la fuente music.org, enter, y nos muestra, vamos a traducir al español, eh, que es latinoamérica, y vamos a, eh, aquí, acá hay una parte que deben saber ustedes, aquí podemos nosotros unirnos, crear una cuenta con un correo que tengamos de Gmail, ok, e iniciar sesión. Bien, pero no es necesario, no es, aún no es necesario, si es que nosotros deseamos, lo podemos hacer, eh, crear una cuenta y, este, iniciar sesión con nuestra cuenta creada. Pero no es necesario, eh, podemos utilizar las herramientas, sus herramientas, sus funciones, de forma libre, ok, porque aquí dice, visualiza tu sonido, eh, crea imágenes, si ustedes son músicos, desarrolladores de música, creadores de música, de repente, eh, quieren subirlo a alguna fuente o a YouTube, pueden, eh, utilizando, eh, este, herramientas o funciones dinámicas, ok, podemos utilizar esta fuente que es modo libre, eh, ok, este, bueno, gratuito también, bien, pero libre significa, free, que es libre, bien, no es lo mismo que es gratuito, bien, entonces, ah, aquí tiene una variedad de ejemplos, modelos, de temas, ok, que podemos nosotros utilizar, sin necesidad de suscribirnos o crear una cuenta, nada, y lo dice acá bien claro, crear imágenes profesionales directamente en tu navegador, sin pagos, marcas de agua, ni suscripciones forzadas, hay ciertos también que requieren ciertas, cierta atribución por los desarrolladores, no, pero es que tenemos que darle crédito a, también, este, reconociendo la autorización de la licencia, ok, entonces, vamos a, o acá, por ejemplo, eh, utilizar un ejemplo, seleccionamos este de aquí, como ya le hemos, este es lo que yo he creado anteriormente, pero podemos, pueden elegir cualquiera, pero puede variar, puede variar las características, ok, de diseño, yo voy a seleccionar acá, como dice, acá dice, requiere atribución, requerida, dice, ya acá el tema te lo dice, te advierte, ok, entonces, hay otros que no te dice, dice gratis, lo demás dice gratis, pero este ya acá dice, requiere atribución, ok, entonces, vamos a seleccionar, yo ya he creado, por ejemplo, yo voy a seleccionar 1080, porque es la resolución de mi PC, de mi laptop, y selecciono cargar archivo desde mi computadora, podemos seleccionar la nube de la fuente, también, pero recomendarle cargar desde archivo computadora, entonces, yo voy a seleccionar, en este caso, eh, eh, Coloni, que yo, en el video anterior, yo he utilizado otro, otra música, pero para este video, demuestra, voy a utilizar este, que es más corto, el tiempo del audio, ok, selecciono, y ya me muestra ahí, entonces, eh, hay un detalle acá, que, eh, acá un poco me lento, cuando ya lo, está en actividad esta fuente, me pone un poquito lento el mouse, ok, y por lo que, eh, está habilitado también, está habilitado la parte, voy a hacer tres puntos arriba, y me voy a historial, historial, y, eh, voy a seleccionar, eh, la base, este, borrador de exploración, de datos de exploración, y aquí, eh, les voy a mostrar, en la parte de abajo, que dice, eh, yo le he deshabilitado, para poder utilizar, este, crear el, el, el encoding del video, le tengo que deshabilitar, yo siempre lo tengo habilitado, esto, que es enviar solicitudes de no realizar seguimiento, al IP de mi PC, ok, porque, porque lo bloquea esta forma, entonces, tenemos que deshabilitarlo, para que no salga error al final del video, cuando empiece a codificar, va a salir un error, si es que tenemos habilitado esta parte, ok, y esto, y esta parte es lo que permite bloquear la publicidad y las cookies, de, a través de nuestra IP de PC, bien, o este servicio de internet, entonces, ah, tenemos que deshabilitar esa parte, y luego, activarlo, cuando ya, ya lo vamos a utilizar, esta fuente, ok, eso es para que tengan conocimiento, fíjense que aquí, es publicidad, pero bueno, es, de repente, a través de esta publicidad, le genera ganancias, quizás, pero que a muchos, bueno, a mí me molesta esta publicidad, ok, pero bueno, para eso se utiliza el navegador Brave, yo normalmente utilizo Brave o el Tor, el, 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 el DuDuo, pero que como esto bloquea, hace efecto bloqueo del IP o seguimiento, ok, a veces no deja, no deja, este, trabajar bien en otras fuentes, no, que normalmente están vinculados, bien, entonces, este, para esto, el tema que yo he seleccionado es tema, específicamente, es, de la música de YouTube, que tiene autorización de aquí, dice Colony, ambiental, tranquila, tractrive, ok, lo pueden descargar desde acá, desde la biblioteca de audio de YouTube, para que lo puedan utilizar dentro de la fuente, dentro de la plataforma de YouTube, ok, entonces, para que sepan, entonces, eh, porque si nosotros utilimos, utilizamos el audio de la misma plataforma de MusicBeat, beat.org, eh, puede tener el derecho de autoría, ok, entonces, cuando subimos a YouTube, eh, lo va a detectar los, el, el creador, el autor, que es su música y que no estamos cumpliendo su autoría, por esa razón, en cambio, cuando utilizamos música de audio de YouTube, eh, YouTube le da, le da crédito al artista o al grupo, ok, del creador o de salidor, bien, entonces, para poder utilizar libremente, eh, entonces, una vez que aquí ya, estamos dentro de la plataforma, eh, vamos hacia abajo, y aquí está, el, el, podemos darle clic en Play, y aquí está, el, vamos hacia abajo, y aquí está, el, vamos hacia abajo, y aquí está, el, vamos hacia abajo, bien, esto, eh, era una muestra, eh, si nosotros queremos cambiar de audio, vamos a, vamos a seleccionar audio, a ver, antes, ajustes, 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 antes de pasar este paso, en ajustes, aquí podemos agregar un, agregar un grupo, otro grupo, otro tema, si me equivoco, eh, audio, es para cambiar de audio, tema de audio, ok, ok, eh, seleccionamos aquí, y automáticamente nos abre la ubicación de donde queremos abstraer el audio, ok, eh, por ejemplo, aquí les voy a mostrar, clic allí, y nuevamente nos muestra, seleccionamos, y nos lleva donde están nuestros temas de audio, acá lo tengo la carpeta de, de lo que ya le mostré, específicamente todos los temas de la biblioteca de YouTube, para poder cumplir la, las normas de la comunidad, bien, entonces, eh, aquí, eh, luego vamos a ir a capas, vamos a salir, seleccionar capas, y en capas, nos muestra aquí, eh, también dice que podemos agregar una capa, ok, eh, yo no voy a agregar, voy a irme a escena 2 web, clic allí, vamos a seleccionar la flecha de ítems, y en ítems, vamos a seleccionar, eh, el tema, un otro ítem, ok, fíjense que aquí el tema del ítem, es por defecto, este universo width, ok, es, en español, es el universo interior, bien, entonces, eh, si yo selecciono aquí, clica y me va a desplayar hacia abajo, dice, gama, en geometría, settings, material, settings, ok, eh, voy a seleccionar agregar ítem, clic allí, y eso me permite, eh, otra, me muestra otra ventana, donde dice agregar artículo, que artículo quiero agregar, en este caso yo voy a agregar, lo que es Spritex, una casilla de texto, ok, eh, selecciono clic ahí, ok, y me agregó una casilla de texto, bien, example de texto, entonces, para poder cambiar el texto, vamos a seleccionar, eh, text, seleccionamos, text de Spritex, clic allí, y nos va a desplayar, y vamos a, a la parte de abajo, y dice, Spritex, eso no va, el nombre, no vamos a hacer nada ahí, ok, el, vamos a seleccionar mensaje de texto, a la derecha está la casilla de texto, vamos a borrar esto, fíjense aquí, que a la derecha se borra, y aquí vamos a, a abrir signo de admiración, que, es, eh, nuestro, nuestro, el nombre, nuestro lema, cambiamos a mayúscula, y, por ejemplo, voy a, yo podría, poner el nombre de, RACALI, el video anterior que he creado, es, este, de HACALI, haciendo tipo, publicidad, a la, a, a la marca, de nuestro canal, de HACALI, pero en este caso, voy a poner, para este ejemplo, RACALI, el canal del video, que voy a subir, ok, este video, ya le he subido al canal de música, como que ya le mostré, creo, RACALI, HACALI, cierro signo de admiración, ok, eh, y nada, nada más, lo resto, lo dejamos como está, por el momento, es, ok, lo dejamos como está, listo, vamos a retornar, aquí, retornamos, y, eh, luego, vamos a automatizaciones, que es eso, configuración, es para poder configurar, eh, vamos a, a configuración de renderizado, y, vamos a ir a, seleccionar, draw, atribución, fíjense, que aquí, hay una casilla, que nosotros podemos seleccionar, clic allí, y, nos muestra aquí, eh, el texto, del, el nombre, de la, del desarrollador, o creador, esto significa, atribución, y ahí está el nombre, ok, que si nosotros queremos, este, mostrarlo, la, la, la atribución, no, el permiso, eh, de donde proviene, pero, si no, también lo podemos deshabilitar, bien, igual, vamos a, incluir, la atribución, de la licencia, ok, entonces, en este caso, si es el tema, para, dependiendo, que tipo de contenido, es el canal, podríamos, a, activar la atribución, no, pero, si es para música, hace entender, que, música, pues, es más, que todo, para mostrar, para visualizar, cualquier tipo, de, 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 objetivo, bien, entonces, eh, yo, aquí, lo voy a dejar, por defecto, y, y, voy a retornar, y, voy a irme, a, proyecto, en la parte de proyectos, está, eh, eh, los proyectos, que nosotros, creamos, y, creamos, eh, configuremos, como, configuremos, como, público, para poder, configurar, como, público, aquí, podemos, seleccionar, el check, y, hasta, habilitar, para que, o, el público, lo pueda visualizar, si no, los, retiramos, y, no, es, público, vamos, a, proyectos, y, aquí, iniciar sesión, para ver, ver, sus proyectos, ok, acá, dice, iniciar sesión, eso, quiere decir, que, para esto, si, nos pide, que, nos creemos, una cuenta, o, nos, registremos, ok, entonces, para este, proyectos, si, pide cuenta, y, aquí, proyectos, comunitarios, ok, que, hayamos creado, bien, entonces, esa es la parte, para proyectos, eh, y, luego, está, el exportar, ok, en la parte de exportar, ya, aquí, podemos, podemos, con, no, asignar el nombre, del video, que se va a crear, codificar, y, listo, entonces, aquí, ajustes, rápidos, vamos, a, retener, un brevemente, y, ya, pues, aquí, vamos, bien, entonces, eh, vamos a ir a exportar, eh, en exportar, aquí, para, podemos, darle el nombre, eh, en este caso, yo voy a borrar, acá, a ver, si me mantiene, ah, no es, eh, demasiado, el tema anterior, así que, voy a borrar, y voy a copiar, el nombre, el, de la canción, eh, es, ustedes, pueden hacer, un ejemplo, como este, que yo he hecho, que he subido, para el canal, de, mi, canal de música, este, es un ejemplo, para poder, ingresar, debajo, en la descripción, del video, no, para, eh, mostrar, que tenemos, que tenemos, la licencia, de, atribución, de, contenido, o del video, ok, eh, entonces, este, este, vamos a la carpeta de audio, y, aquí, vamos a seleccionar, el tema, seleccionar, el tema, coloni, el tema, era, coloni, seleccionamos, aquí, el tema, el tema, y, vamos a copiar, y, vamos a minimizar, y, aquí, podemos, pegar, de, que, de esa manera, estamos, dándole nombre, al video, al nuevo, al video, que se va a codificar, y, luego, pasamos, seleccionamos, Start Encoding, que, es, iniciar, la codificación, aquí, eh, nos muestra, aviso, de, atribución, que, lo que, tenemos, que, hacer, pueden, ustedes, copiar, este, esta, este, código, ok, copian, y, pegarlo, en el blog, de, notas, que, ya, le mostré, en el blog, de, notas, lo, pega, ok, para, que, puedan, eso, guardarlo, y, introducirlo, en la descripción, del video, que, vayan, a subir, a, YouTube, ok, para, que, cumplan, las, normativas, de, listo, y, luego, de eso, este, le, presionan, el botón, de acuerdo, una vez, que, presionan, y, automáticamente, aquí, les muestra, el, ya, empieza, a, a, desarrollar, la, codificación, entonces, aquí, en la parte, superior, calculando, el tiempo, restante, le, va, a, mostrar, el tiempo, total, que, va, a, tomar, el video, y, el, el, proceso, del, tiempo, que, va, se, va, codificando, bien, entonces, el, tiempo, va, a, depender, dependiendo, al, mientras, más, grande, o, más, pequeño, sea, el, tamaño, del, audio, ok, eh, según, a, eso, va, a, demorar, el, tiempo, en, la, codificación, ok, entonces, eh, si, el, audio, en, este, caso, por ejemplo, el, audio, tiene, un, minuto, cuarenta y siete, creo, eh, podría, ser, el, tiempo, menos, pero, si, el, audio, demora, tres, eh, tres, cuarenta y cinco, por, ahí, eh, va, a, tomar, más, tiempo, de, codificación, aproximadamente, de repente, cuatro horas, tres horas, no sé, en este caso, en este video, en este ejemplo, creo, que va a ser, eh, aproximadamente, tres horas, ok, el, tiempo, total, eh, ahorita, le, va, a, salir, el, porcentaje, acá, arriba, ahí, está, está, saliendo, fíjense, que dice, quedan unos, ciento sesenta y ocho, minutos, cuánto viene a ser, en horas, si, eh, minuto, en la hora, tiene sesenta minutos, en dos horas, viene a ser, eh, ciento veinte, eh, ciento veinte, eh, seis, sesenta, más, más veinte, seis, siete, ocho, ciento sesenta y ocho, entonces, sería, aproximadamente, ya, ya subió a setenta, aproximadamente, va a ser tres horas, dos horas y media, o, a tres horas, aquí está, ciento setenta minutos, entonces, ese es el tiempo, que va a tomarse, entonces, lo que tiene que hacer, es mantener, la PC activo, ok, para que pueda codificar, sin problema, pero si lo tienen desactivado, eh, no rastreo, no seguimiento, pues, no va a problema, pero si tiene activado, va a salir error, quizás, de que, no lo puedan detectar al servidor, ese es el detalle, para que tengan conocimiento, bien, fíjense que aquí va aumentando el tiempo, y conforme va aumentando el tiempo de los minutos, más tiempo se toma en la codificación, bien, o sea, más horas, entonces, eso es para que tengan conocimiento, 60 más 60, 120, 120 más 120, son, 200, 240, 2 horas, no, 4 horas 40, 4 horas 40, 3 horas, 3 horas y media, por ahí, entonces, voy a retornar, eh, a la parte de arriba, dice, a la parte de abajo, fíjense que aquí dice una advertencia, no se ponga en contacto con los creadores, con respecto a problemas con el sitio, no está dando a, a bien claro acá, no está indicando, que no, no recurramos, porque ellos no tienen la culpa, bien, volver al proyecto, y al cancelar, y cancelar la codificación, yo voy a retornar, cuando termine esto, le va a salir automáticamente, la ventana, donde lo quieren guardar el archivo, tienen que asignar el nombre, y guardar el archivo, donde lo quieren guardar, entonces, eso va a ser al finalizar, bien, entonces, entonces, ahora, yo, eh, voy a, retroceder, y voy a cancelar, si, cancelé la deportación, y regresé, ok, entonces, yo cancelo aquí, y de esta manera, ya, eh, estoy cancelando, y voy a retroceder, entonces, eh, salgo, ok, y, y bueno, acá cierro, y voy a retornar acá, al video, que, eh, cuando ustedes, retorne, y aquí, le va a mostrar el video, donde lo han guardado, seleccionado la ubicación, que han guardado, le va a mostrar acá, ok, entonces, eh, este es igual, igualito a este video, que les mostré ya al comienzo, ok, entonces, eh, ese es el, el detalle, que ustedes lo pueden ver aquí, en nuestro canal de música, eh, vamos al triple W, a, triple W, en YouTube, vamos al YouTube, ok, y, vamos acá, a, a ver canal, ahí está, bien, entonces, eh, eso sería todo, por el video, del día de hoy, espero que les haya gustado, este video, lo voy a subir, a nuestro canal, Rakali, porque corresponde, a, mostrarles, cómo crear contenido, eh, imágenes profesionales, eh, tipo video, ok, para visualización, entonces, gracias, espero que les haya gustado, ante todo, quiero, a, agradecerles a todos, por su gran apoyo, los aprecio mucho, a todos los suscriptores, de, eh, TikTok, de YouTube, ok, gracias, por su apoyo, no se olviden de compartir, eh, recomendar, y, darnos sugerencias, de forma, de forma respetuosa, ok, eh, y, pues, ya vamos ahí, creando, pues, una, una gran comunidad, para, más adelante, para ver, qué podemos hacer, el proyecto, o el objetivo, que tenemos proyectado, ok, según a nuestras, eh, a nuestro objetivo, de nuestro, de Hackali, ok, entonces, gracias, por todo.